En 1986, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, Colo Colo saltó a la cancha con el objetivo de alcanzar la punta del torneo. Por su parte, Everton luchaba por salir de la zona del descenso. El cacique estaba buscando el título de ese año. Y vamos a ver lo que ocurrió en ese partido entre Colo Colo y Everton. Alba, el 1, Roberto Rojas, 2, Lizardo Garrido, 3, Oscar Rojas, 4, Luis Orbas Abbal, 5, Fernando Astengo, 6, Jaime Pizarro, 7, Juan Gutiérrez, 8, el capitán Jaime Vera, 9, Eber Revetria, 10, atención Raúl Ormeño, no está Jauregui en el equipo titular, 11, Washington Castro. Para la eventualidad, 12, Marcelo Ramírez, portero de Gran Futuro, 13, Hugo Bello y 14, sí, ahí aparece Arturo Jauregui. La dirección técnica pertenece a don Arturo Salá, es Colo Colo el que está en la cancha. Y hay algunas modificaciones que se pueden apreciar que son para darle solidez al medio juego. Ahí va Everton en la cancha, aprovechemos para no tener atraso porque tenemos nota con Víctor Eduardo Alonso. El 1, Jorge Cortés, 2, es Domingo Sorache, el capitán, el 3, Manuel Quesada, el 4, Sergio Navarro, que es lateral, el 5, Leonel Contreras, internacional, el 6, Bernardo Pavés, el 7, Pedro Pablo Díaz, el 8, Pablo Pietro, el 9, Marco Figueroa, el 10, Carlos Rojas, el 11, Ivo Basay, para cualquier eventualidad de reservas, 12, el excelente, atención con este portero, Guillermo Velasco, el 13, Fernando Madina, el 14, Juan Rojas, el DT, director técnico, es Orlando Lavera. Sí, estamos con usted, de inmediato, Víctor Eduardo Alonso. Gracias, Sergio Líviton, en la banca del equipo de Colo Colo, Arturo Salá, para que nos dé su impresión de esta modificación en los cambios en Colo Colo. Bueno, es un solo cambio en que reforzamos un poco el medio campo en el aspecto de marca, pero en general el esquema del equipo es el mismo, vamos a tratar de obtener un buen resultado que es muy importante para nosotros. Amigos y amigas del fútbol, tengan todos ustedes muy buenas noches. En el Estadio Sausalito, cierre de otra jornada del fútbol, jugarán Colo Colo, visitante Everton, el dueño de casa. Un público que ha colmado casi todo el Estadio Sausalito, lo que es disponible, porque, si bien es cierto, se va pensando para el Mundial del próximo año, poco a poco tendrá que repararse el sector malo, cuando el partido, como ustedes observan, se ha iniciado. Rojas, va a la marca Garrido. Prieto, el rebote en Rojas Oscar. Carlos Rojas. Pabez, ¡qué bueno! ¡Qué bien! Roberto Rojas. Ahí estábamos ponderando a Rojas con toda razón. El número 6, Bernardo Pabez, disparó en gran forma. Ahí está en pantalla el volante. Basay. Se va por la izquierda, Figueroa. Atención con Basay. El juez está indicando que hubo falta. Y otra vez se está ubicando Figueroa para el lanzamiento libre. También está Quesada. Figueroa, en definitiva. ¡Qué bueno! Y qué bien, Roberto Rojas. Pizarro, buscando a Gutiérrez. Se acerca Revetria. Ahí está el uruguayo. ¡El remate violento! Sorpresivo remate de Eber Revetria. Estuvo atento Cortés para enviar al córner. No solo sorpresivo, sino que muy bueno. Allá abajo va la rosa Cortés. Y si no la rosa, a lo mejor va adentro. Apareció el uruguayo, apareció Revetria. Olfato goleador, linda derecha que casi entra. Vera para Colo-Colo. Arriba tengo. Y esfuerzo otra vez de Cortés. Segundo lanzamiento de esquina que favorece a Colo-Colo. Pero muy lejos. Ahora el lanzamiento libre que favorece a Colo-Colo. Es Vera quien lo va a ejecutar. Cortés al bulto. Y Lizardo Garrido para Colo-Colo. Astengo se aleja. Astengo, sí. Astengo. Astengo en definitiva la impulsó cuando la pelota iba rumbo del arco. Muy peligroso. Vean ustedes. Ahí cae. No le da rebete. La pelota queda picando. Y Astengo cae ahí también al cabezazo. Aprovecha toda la situación. Colo-Colo sin llegada la tuvo por medio de este desborde de Juan Gutiérrez que provoca este tiro libre. Baja y Medera a servir el tiro libre. Viene muy bien. Vuela a Cortés. La pelota rebota entre Cortés y Gutiérrez. No le da rebete. Pero sí le da Fernando Astengo. Y Colo-Colo abre la cuenta de visita acá en Sausalito. En un partido que no era muy difícil. Donde aparecía mejor el cuadro de Everton de Viña del Mar. A los 34 minutos del primer tiempo. Sin nada hubo algún reclamo seguramente. Porque de otra manera no se justifica. Uy, lo que le pasó a Cortés y Revetria. Lo que le pasó a Cortés resulta increíble. Y Ever Revetria que consigue la segunda cifra. Vean toda la jugada. Es Pizarro. La pelota le pica mal y se le va a la cara y queda perdido. Atropella a Revetria. El tiro de Pizarro picó en la línea de cal como ha pasado tantas veces en tantos goles. Se levantó el balón, le dio en la cara. Quedó totalmente sin saber dónde está. Vean el tiro. Vean cómo se va a levantar la pelota ahí. Él iba a embolsarla. Le da en la cara. Queda por ahí la pelota. Aparece Revetria siempre oportuno. Y el 2 a 0 para Colo Colo. Qué victoria clara en un partido nada de claro para Colo Colo. Rojas. 45 minutos. El juez indica que el partido en su primera etapa termina. Ventaja para Colo Colo por 2 a 0. 34 minutos. Fernando Astengo. 40. Ever Revetria. Y un cambio muestra el equipo de Everton. Juan Rojas. Al reiniciar el segundo tiempo. Juan Rojas lo acaba de señalar Víctor Eduardo Alonso para reemplazar a Pedro Pablo Díaz. Vera. Castro Gutiérrez. Estuvo atento ahí Cortés para sacar. Para Basay. En la marca con Garrido. Basay. Entra Medina. Y se escapa. Se escapa el cuadro de Colo Colo. Rojas. Juan para Sorache. La pide Carlos Rojas. Prieto. Prieto con Basay. Basay. El rebote. En el jugador Medina. Y milagrosamente se salva Colo Colo. Ese es Jauregui. Ahora Vera. Para Gutiérrez. Habilitado. Atención. Atención. Que puede ser el tercero. Juan Gutiérrez. Para Colo Colo. Tercera cifra en Sausalito. Muy merecida. Porque ha sido el hombre más peligroso. El hombre que ha llevado la pelota hacia adelante. Vean toda la jugada. Ese Vera. Qué lindo pase profundo. Engancha hacia afuera. Llega fuera de posición. Y tira a matar. Por arriba del portero. Que se agacha. Pensando en un tiro quizás más a ras de piso. Y Juan Gutiérrez. El hombre más efectivo. Más penetrante. Más goleador. En cuanto a instinto. Pone la tercera cifra. Ahí. El pase. Y se va en diagonal. Engancha hacia afuera. Pisa el área. Arregla la pelota. Y tira el derechazo. Que derrota rotundamente al cornex. Asunto concluido. La victoria es para Colo Colo. A los 40 minutos del segundo tiempo. Colo Colo 3. Everton 0. En Sausalito de Viña del Mar. Me da la impresión que en el cierre estuvo Navarro. Estaban comprometidos muy adelante los centrales de Everton. Ignacio. Figueroa. Para Juan Rojas. Le va a marcar Ormazábal. Garrido para devolver. Aparece Medina. Va a terminar este partido. Salió Aravena ahí con una carita en pantalla. Para que le cuente. Con toda razón. Ahí falta. Penal. Penal dio. Penal de Oscar Rojas. Sobre Medina. Veamos la jugada. Ahí va Medina. Absolutamente penal. Y está Quesada para el lanzamiento. Perdió Figueroa en Concepción. Y va Quesada para ejecutar. Uh-huh. El descuento. Que poco le sirve a Everton. Quesada mediante lanzamiento penal. A los 47 minutos de esta segunda fracción. O sea, cuando está por cumplirse el tiempo reglamentario. El tiro es formidable. No hay nada que hacer. Un cañonazo arriba a la derecha. Intuyó algo Roberto. Pero no tenía cómo atajar. Ahí está el goleador Manuel Quesada. Número 3 en la cazaquilla. Juan Rojas. Buscando a Figueroa. Ahí está Medina otra vez. El hombre más peligroso en este segundo tiempo. En las cuatro ocasiones de gol que ha tenido Everton. Siempre un hombre. Fernando Medina. Cuando el juez Guillermo Bach indica que el partido ha concluido. Triunfo para Colo Colo por tres goles a uno. En el primer tiempo 34 minutos. Fernando. Colo Colo a la postre fue campeón de ese torneo de 1986. Y Everton.